¡Hola a todos! Bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo un vídeo que creo que os va a gustar mucho porque se trata de un producto que ha revolucionado mi rutina de skin care. Es un producto que utilizo para limpiarme la piel y que me alucina. Me alucina incluso más que mi foreo, que vale como no sé cuántas mil veces más que el producto que os voy a enseñar hoy. Así que quedaros a verlo porque os va a encantar. Bueno, pues el producto del que os estoy hablando es de las esponjas Konjac. Las esponjas Konjac son estas esponjas de aquí. Esta es la que es de carbón, que es así como en color gris. Bueno, pues esta esponja de aquí la recibí en casa porque me llegó un paquetito de Min Cosmetics. Ellos son una página web de que venden cosmética coreana. La verdad es que todo el mundo buscaba en su página web la palabra esponja Konjac y ellos no tenían esponjas Konjac en su web. Así que le pusieron remedio al asunto y decidieron lanzar pues también sus esponjas Konjac. Me llegó a casa un paquetito con esta esponja de aquí que es la gris de carbón y otra que es para pieles como deshidratadas y esa la tengo en casa de mi chico. Pero realmente esta, la de carbón, es la que más, más, más me gusta. Esta esponja, no sé cómo deciroslo. Es que realmente me ha cambiado la piel, por decirlo de alguna forma. Sabéis que sufro de acné hormonal. Toda esta zona de aquí es un festival durante todo el mes de cambios hormonales. Es como de repente me despierto con cinco granos ahí, pero granos de esos que son grandes, que te duelen horribles. Pues bueno, siento que desde que utilizo esto mañana y noche, siento que los granos se me van muchísimo más rápido, que los granos, baja la inflamación de los granos. Es que no sé cómo contaros de verdad, es como un milagro esto. De verdad que no es por venderos nada porque no, esto no es para venderos nada. A mí me da igual, a mí no me ha pagado por hacer este vídeo. Ellos me mandaron las esponjas sin ningún compromiso y aparte podéis comprar la esponja con ya que os dé la gana. Hay de muchísimos precios, de muchísimas marcas. Pero yo he probado esta y me ha encantado. La verdad, no, no, es que no puedo decir suficientes cosas buenas sobre ella. Realmente es tanto el amor que le tengo a este producto que es que ha desbancado a mi foreo. Este foreo me lo regaló mi padre cuando me gradué en la universidad. Fue como mi regalo de graduación y aniversario un poco, todo en uno. Y bueno, hace unos cuantos años, ya hace como dos años o así, tuve un accidente de moto en el que me rompí la nariz y tuve que estar durante un mes llevando una férula así para inmovilizarme la nariz. No me podía limpiar la nariz y como comprenderéis, después de un mes llevando eso ahí pegado con el pegamento y todo, pues cuando me lo quité tenía toda la nariz, los puntos negros súper obstruidos. Estuve utilizando durante una semana a la mínima velocidad de esto, junto con el jabón Simply Killing de SkinCeuticals y me lo iba pasando por aquí como para limpiar los poros y tal. Y fue una maravilla. Realmente el foreo sí me gusta, me gusta para limpiar la piel y tal, pero es que os juro que esto, tan simple, tan económico, lo ha desbancado. Realmente, últimamente ya no utilizo más foreo, llevo como desde el mes de octubre, que es cuando me mandaron las esponjas, utilizando solamente, lo que es solamente, esta esponja. Y la de piel deshidratada la utilizo cuando estoy en casa de mi chico, aunque esa no me gusta tanto, me gusta más esta por el tema de que ayuda como a mantener la piel más purificada, en mi caso que tengo los granitos que os digo hormonales. Noto, noté desde el primer día que la utilicé, me acuerdo que la primera vez que la utilicé fue por la noche. Madre mía, es que veo aquí el pelo y me estreso, se me engancha el pelo con la pestaña. Recuerdo que la primera vez que utilicé esta esponja fue una noche, una noche en la que tenía los granos así. Fue ponérmela con mi limpiador normal, el limpiador que utilizaba, que estaba utilizando desde hacía meses, y me desperté por la mañana y los granos estaban como, estaban ahí, pero estaban como más desinflamados. La inflamación había disminuido. Entonces dije, uy, que alucine, ¿no? Y dije, bueno, bueno, esto lo voy a seguir probando, no quiero usar el foreo de momento, voy a centrarme solamente en esto, y es lo que llevo utilizando durante un mes y medio, y os puedo afirmar que esto me ha cambiado a mí la piel. Cuando me llega un grano, está ahí, pero utilizo esto y es como que se va mucho más rápido, la inflamación se reduce muchísimo, entonces os quiero animar muchísimo a todas a probar las esponjas Conjac, sobre todo si tenéis problemas de granitos, a utilizar estas, las negras, que me encantan, de verdad, me chiflan. Es que no sé cuántas veces en este vídeo voy a decir, me encanta, a lo mejor soy muy pesada, pero bueno, es que a mí me ha cambiado la piel. Entonces, descubrir que un utensilio así de económico realmente haga este cambio en la piel, cuando nos venden los foreos que valen una pasta comparado con esto, esto ronda los 10 euros, esta esponja en la web de Min son 10 euros, tengo entendido, si no recuerdo mal, pero un foreo son como unos 200 euros o ciento y pico euros. Vale, que estas esponjas lo que sí que tenéis que tener en cuenta es que tienes que ir cambiándolas, cada tres meses hay que cambiarlas, o sea, tirar esta y comprar una de nueva. Es normal, ¿por qué? Porque esto no deja de acumular bacterias, obviamente. Yo cuando la termino de utilizar, la limpio con agua caliente y lleva una cuerdecita aquí muy mona, la cuelgo en un sitio del baño, que no esté al lado justamente de la ducha ni nada, como que esté un poco más aislado para que se pueda secar, y cuando se secan del todo se quedan así como más duras y más pequeñitas, ¿vale? Es tanta mi obsesión con este tipo de esponja que dije, bueno, a veces me sale algún granito por el cuerpo, pues voy a probar las esponjas de cuerpo. Así que me lancé, me lancé a la piscina y dije, quiero una esponja Conjac de cuerpo también. Esta me la compré en Sephora, es así como con relieve, no sé si lo podéis ver. Me gusta mucho, la verdad, también para el cuerpo, pero sí que el efecto más espectacular lo he notado en la cara, que es donde tengo pues los granitos y tal. En el cuerpo pues no he notado la gran cosa con la esponja Conjac. Pero, no sé, quería compartir este descubrimiento para mí de las esponjas Conjac con vosotras, porque creo que es algo que está al alcance de todo el mundo, que no necesitas un utensilio como un foreo que es muy inaccesible para según qué bolsillos, para tener la piel preciosa, como me ha pasado a mí en este caso. Tengo la piel más bonita desde que utilizo la Conjac que desde que utilizo el foreo. Y quiero resaltar eso, porque a veces es como pensamos que necesitamos lo mejor, lo más caro, lo más tal, lo más cual, cuando a veces nos topamos con un producto que realmente vale muchísimo menos y nos hace un resultado en la piel que no hemos visto nunca. Así que nada, eso sería todo más o menos. Las esponjas Conjac las utilizan muchísimo, muchísimo, muchísimo. Las asiáticas, o sea, les vuelven locas y ahora yo entiendo el por qué. Sé que hay diferentes colores de esponjas Conjac, unas sirven pues para iluminar, otras para devolver la hidratación a la piel, etcétera, etcétera. Yo he probado la de la hidratación de la piel, que es la que tengo en casa de mi chico, que también me mandó Min, y he probado las negras, estas, las grises. Las grises me encantan. Las otras, pues bueno, supongo que si no tuviera granitos, pues sí, pero como lo que más me preocupa son los granitos. Pero bueno, si tenéis acné, os súper recomiendo la esponja Conjac. De verdad, no sé, no puedo recomendaroslo más. También os digo que estoy en misión de probar diferentes marcas. Esta de aquí, como os digo, es de Min, pero he comprado otra de Sephora, también de las negras, para probarla y para ver si me gustan igual, porque bueno, hay muchos precios diferentes de esponjas Conjac en el mercado. Y para poder daros un poco, para poder daros un poco de valoración de otras marcas y tal. Así que nada, esto sería todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya gustado este descubrimiento. Por favor, os pido que lo compartáis, ya no para darme a conocer a mí, sino para darle a conocer a la gente, que puede tener la piel de su vida, solamente con algo que vale, pues no sé, 10 euros. Es que es como, por favor, quiero que este vídeo llegue a muchas personas. Así que nada, pues eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Suscribiros al canal, por favor. Comentadme aquí abajo si habéis probado alguna vez una esponja Conjac, si os animaréis a probarla después de ver este vídeo. Os recuerdo que en mi perfil de Picker también tenéis un link a unas esponjas Conjac que encontré en Amazon, por si queréis probar esas. Creo que es un pack de dos, o no recuerdo muy bien cuál os puse, pero sé que tenéis en mi perfil de Picker una esponja Conjac para que la podáis comprar desde allí. Y nada, os mando un beso y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!